Bajo Cauca Noticias se solidariza con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Todos podemos aportar a que nuestra triste historia no se vuelva a repetir. Conmemorar a las víctimas y a la memoria el 9 de abril no es una casualidad. Tampoco es un invento político o la iniciativa de unas cuantas instituciones. El Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas es la respuesta a miles de personas que han padecido la guerra y que desde hace muchos años están reclamando ser escuchadas. Porque yo tengo la seguridad que esto nos va a mejorar la vida de aquí en adelante. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es una consecuencia de ese llamado. Todos los resultados, todo el trabajo de las instituciones es una respuesta a los reclamos y a los anhelos. Queremos que el 9 de abril sea un día dedicado a la memoria. ¿Qué nos ha ocurrido? Y a la solidaridad. ¿Qué podemos hacer para que esto cambie? Donde el sol vuelva a brillar Y el campesino jamás lo vuelvan a desplazar Las Madres de la Candelaria en Medellín Los Campesinos de Morroa Las Mujeres de Buenaventura Los Indígenas del Cauca Son solo cuatro ejemplos de valentía y resistencia Que por años han estado presentes Pero que hasta hace muy poco comenzamos a conocer y a escuchar El 9 de abril es su día Y por eso invitamos a todas y a todos los colombianos Para que sigamos pensando en el país que queremos En un país que aprenda a abrazar a las víctimas Y hacer memoria para que cese la tragedia Día Nacional por la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas